¡Aaah! Yo no tengo vida mía, dinero para ofrecerte Y por esa mala suerte no me dejes de querer Y yo sí te voy a amar si es que de amor se trata No me vayas a dejar porque yo no tengo plata ¡Ey! 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 Y pronto regresaré porque te quiero tener He nacido para ti, para ti lindo que Y pronto regresaré porque te quiero tener He nacido para ti, para ti lindo que ¡Ey! 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 ¡Ey Y yo si te voy a amar, si es que de amor se trata No me vayas a dejar, porque yo no tenga plata Y pronto regresaré, porque te quiero tener He nacido para ti, para ti lindo creer Y pronto regresaré, porque te quiero tener He nacido para ti, para ti lindo creer ¡Ay, da! ¡Ay, da! Pero que buena, que está la cosa, con Samy Sandra La gente goza, pero que buena, que está la cosa, con Samy Sandra La gente goza ¡Ay, da! ¡Ay, da! Pero que buena, que está la cosa, con Samy Sandra La gente goza, pero que buena, que está la cosa, con Samy Sandra La gente goza ¡Ay, da! 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 ¡Ay, da!